Una película que viene próximamente a mediados de este mes se llama Amigos Imaginarios. Protagonizada por Ryan Reynolds y John Krasinski, nos trae una aventura súper bacana porque hay una niña, la hija de él, que tiene un superpoder y es que ve a todos los amigos imaginarios del mundo y ella quiere utilizar este superpoder para conectar a todos esos niños que perdieron sus amigos imaginarios y que vuelvan a reencontrarse. Así que esta película nos trae una historia súper loca en live action con animación 3D combinada. Pendientes entonces porque Amigos Imaginarios se estrena muy pronto, ahorita, en este mes de mayo. La tendremos en cartelera aquí en Jardines, en Llano Grande, en Cinera, en la tierra del cine y en el resto del país. Película súper chévere para ver en familia. ¿Y si te dijera que los Amigos Imaginarios son reales? ¿Y que cuando sus niños crecen son olvidados? ¿Están muy feos? Peor, desesperados. Una pregunta. Para empezar, ¿por qué nuestros niños nos olvidaron? La semana pasada empecé a desmoronarme. ¡Te estás acabando el oxígeno del cuarto! Doc, si así va a ser la cosa, solo voy a rodar hacia atrás y voy a enchufarme. Ya abrimos una agencia para ayudar a los Amis a encontrar nuevos niños. ¡Solo vamos a desaparecer! Blue. Lugar feliz, lugar feliz. Café Hunt. Puedo ayudarte. ¿Cómo? Soy una niña. Tú eres la elegida. No, no, no. No me la emociones. Suerte, chiquilla. Ahora todo está en tus manos, sin presión. ¡Intriga y misterio!